bueno señores seguimos con la vídeo reacciones y en esta ocasión le toca a vegeta señores de dragon ball señores descubrí este canal y estoy completamente emocionado con todo lo que me traen aquí con todo el contenido que me trae este canal de verdad que quiero darle las gracias y vamos a ver esta gracia vamos a ver este pedazo de epicidad y se llama vegeta me enseñó a dejar el orgullo por sus seres queridos orgullo y honor o miren eso ya ha crecido bastante mi querido hijo mi más grande orgullo tu extraordinario potencial lo llevas en la sangre apuesto a que te convertirás en el rey del universo y no ese tal freezer es un monstruo tú eres el elegido muero por verte crecer vegeta ayúdame por favor perdóname qué dices qué vas a hacer vegeta no necesito a un saiyajin inútil como tú nada ahora comprendo has escogido este lugar para que sea tu tumba debes sentirte muy afortunado porque un guerrero de clase baja tendré el honor de jugar un poco con el mejor guerrero al ver eso quedé conmocionado cacauto no podía creer que un guerrero de clase tan baja como tú superar a los poderes de un príncipe frío y calculador como yo no puedo permitir que esto suceda yo soy el príncipe de los saiyajin y soy un guerrero de clase alta no permitiré que ese soldado común y corriente me venza soy más fuerte el más fuerte del universo fue por eso que pedí esta batalla en secreto vamos a pelear por eso claro si no quieres que haya más montañas de cadáveres no podía regresar a como era antes vegeta vegeta yo solo estaba obedeciendo las órdenes del gran freezer déjame huir después de haber llegado tan lejos se te ocurre decir esa clase de estupideces qué bien hacer eso hay ningún estado vestigado a ti no le importa nada y debía tener una batalla perfecta me sentía recoginante vegeta sin darme cuenta poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburreta ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo Mi corazón fue volviéndose más tranquilo Hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir Por eso le pedí a Babidi que me regresara esa maldad que habitaba en mi corazón Trunks A pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte Ni siquiera cuando eras un bebé Esto es... Déjame abrazarte Papá, pero... ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? Me da mucha pena Cuídate mucho, hijo ¿Qué está tramando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente el Majin Buu lo va a matar Vegeta es muy orgulloso Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros Con eso se ha ganado mi respeto La forma de derrotarte Es convertirte en polvo ¿Qué curioso, nunca sospechaste que yo también pudiera transformarme en aquel legendario Super Saiyajin? Nunca podrás derrotarme Nunca lo harás Ese seguramente es el poder de un dios de la destrucción ¡Papá! ¡Mamá quiere que tú la cargues! ¡Dame la adla! ¡Estás cargando mal! ¡Sí! ¡Tú sabes cómo hacerlo! Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando Recuerda que soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin ¡No puedo retractarme! Ya terminó nuestro duelo Sin embargo, ¿qué te impulsa a levantarte tanto? Aunque te dijera un insensible como tú, no podría entenderlo No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres Un gran resplandor se veía a lo lejos Donde la figura de un gran guerrero había desaparecido Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin Que era sumamente orgulloso ¡Épico, loco! Demasiado, demasiado épico, señor, el video Muy, muy bueno, aquí se lo voy a poner muy bueno Gracias, crack Señores, estas han sido de las video reacciones que más he amado hacer Así que, muchísimas gracias Si tienes otro por ahí Gracias, Gustavo García, por recomendarme este Y vamos a seguir video reaccionando a cosas que a ustedes les gusten Así que, ¡vamos allá! ¡Romperla!